Oh, ángel bendísimo de mi guardador mío, maestro, guía, yo y defensor, y sapensismo, consejero y filésimo amigo mío, a quien estoy encomendado por la bondad del Señor desde el punto en que nací hasta la póster hora de mi vida. ¿Cuánta reverencia os debo sabiendo que estaré presente donde estoy? ¿Y cuánta devoción os debo servir por el amor que miráis por mí? ¿Y qué gran confianza puedo tener tenidos a mi lado para mi defensa? Pues, señalme, ángel santo, amparadme y guiadme por el camino de hecho y seguro a esa santa ciudad, y no permitáis que llegue en vuestra presencia, cosa que os ofenda, y no me te voy a hacer sinvergüenza delante de otro hombre como yo. Representar mis deseos y mi deseo al Señor, alcanzarme el remedio de ellas en semita bondad. Amén.